El último bloque de diálogo abierto con Carlos María Matterson, consejero del Consejo de la Magistratura a nivel nacional y también vecino belvillense. ¿Cómo ves al pago chico? ¿En qué sentido? Y en todo sentido. ¿Te gusta cómo está administrado actualmente? ¿Te gusta lo que está haciendo la gente del partido al que vos perteneces, la Unión Cívica Radical, al frente del municipio? ¿Te interesaría que siga la misma gente al frente del municipio? ¿Te parece que la oposición está jugando un rol constructivo o no? ¿Cómo lo ves? Bueno, de hecho que sí, creo que está haciendo que hay una buena gestión en el municipio y la ciudad. Obviamente siempre va a haber cosas para mejorar, pero creo que el intendente tiene una gran aceptación. Por lo menos eso dicen las encuestas. Y bueno, yo lo comparto. Me parece que si este modo de trabajo es propuesto para las nuevas elecciones que vamos a tener el año que viene, me parece que no hace falta que yo lo diga, pero la ciudadanía seguramente lo va a receptar y lo va a acompañar con su voto. Creo que se ha hecho mucho y bueno, siempre es bueno para Belvil. Yo creo que a lo mejor siempre apuesto yo al desarrollo y también copiar algunas cosas que son exitosas en otros lugares. Siempre hay que tratar de pensar en cómo dotar a Belvil de las herramientas necesarias, que de hecho algunas ya las tiene, herramientas necesarias para promover lo que siempre queremos, que se incorporen nuevas fuentes de trabajo en la localidad, dando beneficio, motivando, para que tengamos otras empresas que puedan erradicarse. Esto es una lucha, no es fácil, es un momento económico muy complejo para la Argentina, para Belvil, para la región, pero sí, hay que ir pensando en cómo incorporamos, digamos, políticas que permitan incorporar a su vez economía adicional a la que ya tenemos en la ciudad de Belvil, porque eso significa un desarrollo para todos. O sea, multiplicar la actividad económica. Sí, multiplicar la actividad económica. ¿Por ahí lo ves a Belvil con una necesidad así de proyectarse más como ciudad competitiva en algunos sentidos? Bueno, me parece que sí, digamos, tenemos un polo industrial aquí en Belvil y tenemos condiciones para que promover de que algunos emprendimientos económicos se italen en la ciudad. Todo lo que tiene que ver con ampliar la economía tiene que ver con mayor recaudación también para el municipio, sin perjuicio, digamos, del beneficio económico que tiene la comunidad en su conjunto. Porque incorporar nuevas fuentes económicas, digamos, a empresas, para decirlo de alguna manera, eso significa más tener más empleados y significa que todo ese dinero que fluye, digamos, a través de su sueldo, a través de las necesidades que tenga la empresa de adquirir bienes dentro de la propia localidad, redunda, obviamente, en un mayor movimiento económico para la ciudad, en una mayor recaudación para Belvil. Bueno, yo creo que se han hecho muchas cosas y bien siempre podemos hacer más, pero creo que estamos en la buena cena. Tengo entendido que para algunas cuestiones relacionadas a Belvil, no sé si querés o no decirlo, pero has intervenido en, digamos, avances aquí para la ciudad. Bueno, yo participé activamente para que aquí se instalara la Comisión Médica, por ejemplo, que fue muy importante porque no había, a ver, la Comisión Médica que es un organismo que es el que interviene ante un accidente de trabajo o ante una enfermedad profesional para determinar el grado de incapacidad que puede tener un trabajador ante un planteo, ante la ART, ¿no? Ante la Asociación del Riesgo de Trabajo. ¿Qué pasa? Antes había que ir a Villa María para completar ese trámite. Bueno, en algún momento el Colegio de Abogados y la Municipalidad iniciaron los trámites, esto fue en el año 2017, 2018, y finalmente logramos que dicho organismo se trajera a Belvil y, bueno, a través de la superintendencia de riesgo hicimos el trámite. Yo en ese momento tenía las relaciones necesarias para llegar hasta el superintendente y, bueno, logramos que esa Comisión Médica, que no estaba previsto que viniera a Belvil, pudiéramos traerla y, fíjate una cosa, lo recordábamos con el presidente del Colegio de Abogados no hace mucho, que hacía mucho tiempo que un organismo nacional no se instalaba en la ciudad de Belvil. Años, ¿no? Al contrario, creo que se fueron yendo los organismos. No solo no se instalaba, sino que se iban los organismos. Hay una relación ahí en relación a eso, Carlos, y es el tema de que siempre hay como una espada de Damocles en relación a la justicia federal de Belvil. Siempre hay una amenaza, algo que por ahí uno escucha, se va a abrir un juzgado federal en tal lugar, en tal parte, y ese temor recurrente de que algo pase. ¿Está todo bien? No, 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 absolutamente. Inclusive se hablaba de hacer una ampliación acá también, abrir un juzgado en lo penal, podría ser. Sí, sí, sí. ¿Eso fue un proyecto del gobierno? En el año anterior, de los 100 juzgados federales penales en el interior del país y dentro de los 100 juzgados federales penales uno iba a estar en Belvil y cuando se reflotó ese proyecto con el acto del gobierno, ese juzgado federal penal lo sacaron de Belvil y lo pasaron a Villa María. No, no, no es que... Y a Belvil, en principio le querían quitar, digamos, la secretaría penal que existe. Bueno, al final, ahí también interviene, hablamos con la senadora Rodríguez Machado, que ahora es diputada, que ya estaba en la Comisión de Justicia, y logramos frenar de que la secretaría penal le fuera sacada al juzgado federal de Belvil para llevarla al juzgado penal, que en el... bueno, definitivamente el proyecto no salió, no salió... Sí, 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 el proyecto no salió, no pasó por diputados, se aprobó en senadores, pero no pasó en diputados. El juzgado federal de Belvil es uno de los más antiguos del país, para los que no saben, es del año 1912, de los más antiguos, yo que he recorrido todo el país, de los más antiguos, que no está en Capital de Provincia, ¿no? Los de Capital de Provincia son los más antiguos, pero salvo uno o dos que puede haber, Belvil está ahí entre los más antiguos, fuera de... Así que para mí es un juzgado emblemático, digo, por su historia, por su trayectoria, obviamente que vamos a pelear para que nunca le saquen nada, y en todo caso pelearemos para que incorporemos, ¿no? Para que incorporemos, ampliando el juzgado federal, si es necesario, y creo que lo es, un juzgado federal penal, es importante, dado el crecimiento del delito, tanto en lo que es narcotráfico, que también acá en Ossota es una zona importante, ahí donde se ha habido muchos procedimientos de candidatura. No, no, y se divide en competencia actualmente con la provincia también. Yo creo que mientras estemos alerta y atentos y marquemos la importancia que tiene este juzgado federal, no va a ser tocado. Bien. Carlos, muchas gracias por tu visita. Hemos hablado casi de todo, hay algunas cuestiones que no, pero hablaremos en otra oportunidad. Muchas gracias a vos por la convocatoria, por supuesto, me encanta hablar de las cosas que tienen que comprender. Siempre es interesante hablar de algo que generalmente consideramos que no es de fácil acceso a la cuestión. No es de fácil acceso. De hablar de justicia, de legalidad, etcétera, etcétera, es un tema como medio ajeno, ¿no? Sí, medio árido para la gente. Pero cuando a la gente... Que no es de la agenda diaria, digamos. No, claro, pero también yo siempre remarco que la cuestión de esto también tiene que ver con que un juez decide sobre la vida y los bienes de uno, ¿no es cierto? Exactamente. Así que sí o sí hay que hablarlo, porque ni más ni menos que ahí está determinado el carácter de quién algún día te va a privar de la libertad o te va a asegurar o no determinadas condiciones de vida, ¿no? Exactamente. Digamos, quién va a decidir sobre tus reclamos. Y por eso te preguntaba en la primera parte del programa el perfil de aquellos que quieren ser jueces, porque... Y es muy interesante que digas que tienen que tener un perfil cada vez más humano, ¿no? Y alejado de esa... Empático con la sociedad donde viven, no me cabe ninguna duda. Eso es muy importante. Yo creo que esa cuestión de incorporarle la perspectiva de género más lo otro que quiere sumarle, creo que eso le va a sumar a esa empatía tan necesaria. Carlos, muchas gracias por tu visita. Gracias. No hablamos mucho de política, pero... No, estoy vedado por el momento, pero eso no quiere decir que no piense y que no me exprese, ¿no? Claro. Y si no hubiera estado así en esta obligación del Consejo de la Magistratura y te hubiera gustado participar más activamente... Sí, yo he participado permanentemente en política. Exacto, y fui candidato a legislador en 2015 también, mi última actuación política. Por lo tanto, ahora, porque estoy vedado, tuve que suspender la afiliación partidaria, por lo tanto no puedo participar ni siquiera en una interna partidaria. Ah, mira. De hecho, tengo las incompatibilidades del juez. Por lo tanto, tuve que suspender la matrícula de abogado, se lo puedo ejercer como abogado y he suspendido mi afiliación partidaria para no participar en la actividad partidaria, no puedo participar en la vida partidaria por el momento, hasta que sea consejero, pero como decía el consejero, voy a retomar la actividad y obviamente la actividad política siempre la voy a hacer porque es algo que lo he hecho toda mi vida. Está bien. Carlos, muchas gracias. Y nos vemos con el compromiso de ver si podemos hablar de más de política. Sí, por supuesto, cómo no. Hay cuestiones que por ahí me hubiera gustado charlar más, pero no te quiero poner tampoco en compromiso. Lo único que yo, y yo soy muy honesto con mi audiencia y con la audiencia de todo el Departamento Unión en los 40 canales a los que llega Diálogo Abierto a través de su Decor Televisión y es que, sinceramente, me hace ruido que el mismo presidente de la Corte Suprema sea presidente del Consejo de Magistratura. Es un tema interesante. Es un tema interesante. Lo vamos a hablar. Lo vamos a hablar otra vez. Sí, lo hablamos en otro momento. Es un tema muy interesante porque es una... Es más, yo mismo tenía mis dudas. Pero cuando empecé a ver cómo es el funcionamiento con la presidencia del presidente de la Corte... Está bien, sí, sí. No, 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 por eso yo rescato... Me termino convencer de que es importante que esté. Yo rescato tu visión pragmática en ese sentido. Pero, viste, desde el punto de vista, si se quiere hasta moral, a mí me hace ruido. Es una cuestión que discute. Máxime cuando se trata de alguien que, en su momento, fue nombrado por decreto por un expresidente, después tuvo que retractarse, hacerle retranca y luego sí ir por los caminos institucionales correctos. Pero ya eso a mí me da ruido. Igualmente forma parte de una discusión que creo que toda la sociedad está enfrascada. Sí, sí. De cualquier manera, digamos esto porque es el nombre propio, digamos, del doctor Rossati. Tampoco olvido que fue, en su momento, propuesto por la misma gente que hoy ahí lo critica. Fue ministro de justicia de Néstor Kirchner. Por eso, sí. No hay que olvidarse. Yo tampoco lo desconozco. Pero, de cualquier manera, es el nombre propio de él. La discusión es si el presidente de la Corte, sea quien fuere, tiene que ser presidente o no del Consejo de la Magistratura. Más allá del doctor Rossati, propiamente dicho. Que, valga la aclaración, me pareció una persona muy llana, lo conocí ahora con motivo del ejercicio de esta función. Me parece una persona muy llana. Es del interior. Todas las semanas él vuelve a su casa de Santa Fe. No vive en Buenos Aires. Y eso es muy importante para mí. Creo que es muy importante. Lo mismo que Lorenzetti vuelve a Rafaela todos los fines de semana. Vuelve a Rafaela. Y compartimos la visión de la dificultades que tenemos en el interior con la Ciudad de Buenos Aires. Y cómo la Ciudad de Buenos Aires mira el interior. Es decir, a veces parece que lo que no ocurre en la Ciudad de Buenos Aires no ocurre en el resto. O si no ocurre ahí es porque el resto no existe. Es una sensación que siempre tenemos. Pero bueno, esas son las cosas personales. Te decía esto a efecto de una mera honestidad intelectual. Sí, sí, sí. Pero la discusión es si el presidente de la Corte tiene que ser presidente del Consejo. Bueno, ahí vamos a ir la vieja... ¿Cómo lo definen ustedes los abogados? Media biblioteca de una parte dice que sí, media biblioteca dice que no. Pero bueno, yo, digamos, como soy práctico, como voy a decir... Claro, pragmático. En el ejercicio práctico de mi función como consejero he visto mayores beneficios con la presencia de Rosati que cuando no estaba. Bien. Y siento que de alguna manera, como belvillenses, nos representás muy bien en semejante organismo tan importante. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y con ustedes, hasta el próximo miércoles. Y con ustedes, hasta el próximo miércoles.